¡Suscríbete al canal! Yo soy Biu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4 Sé que este abriendo packs ya pasó desde el día viernes Pero hoy se los traigo porque no tenía créditos para poder traerles un abriendo packs Ahora celebrando como dice ahí el carnaval Por lo que yo tengo entendido del Brasil, aquí dice Brasilia, no sé qué pedo Tiene un costo de 400 créditos Que como siempre van a ir de 3 cartas en un pack de 400 créditos Y pues vengo a traerles a ver qué onda con estos skins Que la verdad uno que otro esté muy chulo Y pues vamos a ver qué onda Ya tenemos 20 packs y pues no exijo mucho O sea mientras que me salgan los 3 principales skins No trato de coleccionar todo el set de armas de cada skin Aquí por ejemplo dice carnaval Es hora de prepararse para el carnaval Puede contener diseños de arma de carnaval Vistoso, ostentoso y u ornamental Primero hay que abrir el pack de recompensas semanal Ya que olvidé abrirlo Como siempre pues son Pounties de recompensas ya sea de Horda o de enfrentamiento Bueno Necesitamos unos que otros Pounties de enfrentamiento Y como les reitero no consigo pues Obtener todas las set de skins Conforme con que tenga los 3 principales Del arma De cada estilo de skin Que vienen que son 3 Y no vienen personajes por si Si no lo sabían Ya no es puro skin de carnaval Vamos a ver qué onda Vamos a abrirlos todos Creo que no van a venir épicas No sé qué onda como están los principales Pero ahora sería el emblema Pues ahí está 2-3 No le golfeo pero pues Ahí vamos Hasta ahora Ni un principal Nuestro primer pack Oh sí, sí vienen épicas Nasher Se ve chingón ese ornamental Se ve muy chingón Nada mal Se ha ido primero Un épica Azul Otra morada Bien Vamos a ver Otra emblema Otra retro lancer Bueno Estás haciendo así Dos repetidas La lancer Muy bien Muy bien Este skin se ve Se ve 2-3 Normal Normales No hay nada de picas Y repetidas Las 3 Bueno Eso ya no me sorprende En esos packs Pura rara Bueno no salen repetidas No hay bronca Ahí vamos más o menos Azul Azul 3 azul Bien Bien Como digo Yo este pack Pues como que no No es como que yo espere Gran cosa Me conformo con que tenga Las 3 armas principales De cada set de skin Y ya Ahí vamos Mientras no me salen repetidas Pues igual me da igual No es la gran cosa Este pack Otro épica Bien A ver Y la verdad Yo podía Quería traerles Estos Este 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 abriendo packs Desde el viernes Hubiera podido Pero No tenía Créditos Estaba escaso de créditos Ok Tenemos la pistolita Estaba escaso de créditos Porque No este Todos los Me dedicaba Gastándola Para el pack De Cold Trashball Que Por si no lo saben No lo obtuve Creo que abrí Casi más de 60 packs Y no obtuve Cold Y para mi gran decepción Me salió Un legendario más Y Si Fue Drone Trashball Nuevamente Drone Trashball 3 veces Como 4 veces Repetí el Drone Trashball Ok Ahí pedo Espero que ustedes Hayan tenido suerte Con sus skins De De carnaval Porque Siento que no van a ser Los principales A menos Necesitan hacer Varios repetidos Pero como les digo Yo no le veo Tanto Tanta importancia A estos skins Nada más Con que me salen Las 3 principales Que Toda la que yo Abrí packs No Ok Ya tenemos La Nash Y la pistolita Nos falta la Lancer Ahí vamos A ver Uy Otra épica Bueno Ya estamos Empezando A Mientras no nos hagan Repetidas de épica Mejor Eh Hijo Para que hable Demasiado tarde Azul Azul Otra épica Vaya Vaya Muchas épicas Buena Buena Nacho Estentosa Estoy en 2-3 Los skins No les de A golfeo No se ven tan mal No es como que dijeras Que tengan que obtener Todos a huevo Pero Otra épica Ay Ya va Ya va Ahí vamos No Nada mal Jave burst Bien No me acuerdo Cuantas tengo de esta Creo que tengo De los Tengo 3 Pero A ver Ok Aquí ya no me fue tan bien Boomer No se porque coincidió Esto del carnaval Con lo de Brasil Pero Por aquí Como todos sabemos Y Somos mexicanos Y Apenas aquí el domingo También Bueno yo no soy de Veracruz Pero se que en Veracruz Hubo carnaval Y Que varios Si fueron Uy otra épica Fueron al carnaval Ya que Siempre Como cada año El carnaval De Veracruz Es por esta fecha Siempre por esta fecha Y Otra repetida Pero Y pues Para los que hayan ido Pues espero que se lo hayan pasado Genial Ay wey Nada Nada Ah se lo hayan pasado Genial Y pues Han tenido también suerte Con estos Packs Que pues Tal vez para unos Si les sea de Mucha importancia Y otros Para otros Para otros no Para mi pues Me da igual Ni mas ni menos Osea Tienen algo Mas para la colección Otros repetidos Buena 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 Ornamental No llevo la cuenta No llevo la cuenta La verdad No se cuantos Este Skin principales Ya tenga Vaya Me salieron un chingo De picas Repetida Repetida Y repetida A ver Hay que Comprar unos Más A ver Que No me alcanzan Para tres Creo A ver Una Dos Tres Ni pedo Nada Es para que Suba yo Algo Sobre los Packs Porque ya no he subido Ultimamente No fue lo del Code Pero Como vieron No me fue También En los Packs De Code Trashball Y pues Ni pedo Y aquí Lo vamos a hacer Tardo o temprano Van a salir Crafteables Ya varios Como el de Oscar Luchador También salió Crafteable Y no tuve Los dos Legendarios Oscar y Luchador Pero No es que Tampoco Me llame Tanta la atención Pero para los Que no saben Y quieran Crearse Esa carta Pues ya está Disponible En el Juego Bueno Pues Creo que Me fue Como Como yo Más o menos Lo quise Ni tan mal Ni tan bien O sea Regular Bueno Creo que no obtuvimos Todas las armas Principales Vamos a checar En la personalización Veamos Que lancer Obtuvimos De aquí Ok Lancer Ostentoso Vean Esta Esta Chuladita De lancer Como les digo No está Ni mal Ni bien O sea Tiene un buen Toque De colores Vamos a ver Que otra lancer Nos salió Creo que fue el único Lancer Que nos salió Neta Neta Creo que si Fue el único Que nos salió Ahí vamos a checar Abajo Si Fue el único Lancer Que nos salió Creo que en la Nasher Si tuvimos Más Este Más Este Diseños De skins Veamos Ok Ornamental Esta Si se ve Dos Trece Si Si Muy bien Ahí está La otra Esta tenemos La lancer Y la Nasher Vamos a ver Que otra Escopeta Creo que si nos dieron No Nada más Estas dos Y nos Dieron Una repetida Nada más Estos dos diseños Nos dieron Bueno La pistola De cañón corto Ok Ornamental Bueno Al menos Completamos Un set De armas Principales Que es La lancer Nasher Y pistoleta De cañón corto Ostentosa Menos Mínimo Menos mal Nos tuvimos Aunque sea Uno de los Tres principales Como les digo No quería Tener toda la Colección Porque sería Un desperdicio De créditos Bueno A mi opinión Sería un desperdicio De créditos Porque no me Llamó Mucha la atención Estos skins Pero ya Aunque sea Cumplimos Con un Con un set De skins Aquí tenemos La ornamental Que tenemos Tanto Nasher Que nos faltó La lancer Pero pues Supongo que Más después Y adelante No van a ser Cracks Deables O sea Que no es Como que Se voy a acabar El mundo Por no obtener Estos skins Bueno Veamos En Voltog Tuvimos Vistosa De hecho Este de Vistosa No tuve No tuve Ni una De lancer Ni Nasher Ok Tenemos Ostentosa Igual De las Tres Tenemos De los Tres Diseños Tanto Ornamental Ostentosa Y Vistosa Aquí De la Voltada Si nos Salió Las Tres A ver La Hammerburst Veamos Hammerburst Creo que Si nos Salió Un par De Skins Aquí Está Oh Repetido Ni salió La Ostentosa Igual Hasta 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 La Ostentosa Ha Salido En Todas Las Las Que Tengo Que Lancer Nasher Pistola Voltog Y Hammerburst En Hammerburst Ornamental Igual La Vistosa No La Vistosa No Salió Ok Veamos No Salió Enforcer Así que La Enforcer No Salió Tampoco Es Como Que La Utilice Tanto Porque Debe Utilizar Tanto Enforcer De La Marsa Nos Salió La Ornamental La Vistosa Y Nos Faltó La Ostentosa Aquí Está La Vistosa Y Ornamental Nos Faltó La Ostentosa Bueno Es Lo de Menos Veamos La Retro Lancer Lancer Ostentoso Ornamental Aquí Si Nos Salen De La Trituradora Veamos En ¿Cuál Obtuvimos? La Ostentosa No Ok Ornamental Y Ostentosa Si La Vistosa Igual Nos Salen De Las Tres Aquí Bueno Lanzagranadas Ornamental Ostentoso Y Vistosa Igual Aquí Nos Salen De Las Tres O sea De Las Que No Nos Interesa Que Me Saliera Las Que No Me Interes Que Me Salen En Todos los Set Es 15 Me Salen De Las Tres Aquí Está Otra Ostentosa Ornamental Y Abajo Debe Estar La Vistosa Si Mira Las Tres Embar Luchador Embar Luchador Ornamental Vistosa Aquí Si Nos Falto La Ostentosa Pero Bueno Que Se Le Va A Hacer Ok Vamos 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 La Rifle De Francotirador Ornamental Ostentoso Y Vistosa Si Aquí Serían Las Tres Arco Explosivo Ornamental Ostentoso Y Vistosa Si Las Tres Ok Bueno Ahora Curta Como vieron El Arco Explosivo De Cupido Si Viene El Evento Bueno Ya Está El Evento Actualmente Ya Está El Evento De Arco Explosivo Se los voy a traer En el próximo video Así que Estén Atentos Si Eres Nuevo Suscríbete Y Comparte El Video Para que Vean La Suerte Que Tuve El Sacar De Estos Packs Que Bueno Yo Creo Que Además No Se Si Les Vaya Hacer De Su Agrado Los Skins O Vio Rockstar Y Nos Vio Rockstar Bye